Seguimos con esta noche Omar, te quiero un chico, ¿sabes? Gracias por el apoyo Gracias, gracias a todos Esta siguiente, esta siguiente Es un tema titulado Más ¡Uuuh! Ya Todos, todos, todos Alicado, todos, alicado Nosotros vamos a poner el deporte En la escala tenemos a Carlos Calicado La batería, ¡la estamos! En todo el duelo nos acompaña a Patos El pacuano de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!